Ya, muy buena gente de YouTube Aquí con otra video reacción Yo y Taka Aunque en esta oportunidad Takito no se encuentra con nosotros O sea, no puede hablar En su reemplazo está Nuestro querido amigo Saku Nuestro querido amigo Saku Bueno En su reemplazo No, no, no Acá estoy, acá estoy Si, ahí está Ahí está escondido Si, acá estoy, acá estoy Estamos ahora con El video de nuestro amigo Geforest Blazing Loquendo R y R capítulo 1 Que no sé de qué se trata Pero bueno Vamos a hacer el intento Si, tengo grandes expectativas Si, la verdad es que yo también Y, bueno La verdad no, pero Ya A la cuente de 3 ¿Estás listo? Ok Ya 3 2 1 Ya, listo, dale play Dale Ya bueno Esto empieza Buen comienzo, buen comienzo Ya lo dramático Con Los efectos Y Los parques Me agrada, me agrada Si, si, tiene La humanidad se corrompió Oh my god Ya nadie recuerda La TACA Que chucha de los helicópteros Los helicópteros Los helicópteros Los helicópteros Los helicópteros ¡No te rías! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Se viene lo bueno Ahí se viene Que chucha Perdón, perdón Oba ¡Obama! 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 ¡Jaja! Que chucha que floto Te agradezco por ayudarme Pero ya te lo dije Tengo que matarte ¡Oh! No sé entender ¡Qué chucha! Obama Yo quiero ver esa pelea La de Obama Versus G4 Que pedo, te ríes Ah, retunz Retunz Ahí está, me gusta el opinión, me gusta, me gusta A esta parte sí, no sé No tiene que ver nada, pero bueno, sí No, es que está todo en japonés Ahí está Zerito Ahí está Zerito Ahí está Maksuto Ejito El compa Natsu Obviamente no podía faltar El compa Takito Oye, es que está Kiki Está Kiki Que chucha, que presita Kato La voy a Uke La voy a Uke Igualito Debe que habla Pero está ahí, escondido Amiga Número 1 Así es Junjun Me pregunto que debería comprar para cenar Buen, buen render Buen render Bueno Buen comienzo Buen comienzo Buen comienzo Valita mágica, ¿no? Así que por favor no te vayas La lágrima La lágrima La lágrima Vaya a la universidad Y siga siendo una virgen Pseudo artisocial Pero bueno Lo que sea con tal de hacer realidad Mi sueño de ser mejor abogada Te voy a llegar Qué chucha Ah, está estudiando derecho Otro día normal En mi hermosa vida Como un evento normal El compa Tak Oye, qué bueno que es Que chucha ¿Qué chucha? ¿Qué parece eso? Es un chico Oh Oh por Dios Es muy sexy Aunque está muy herido No, por favor Ya no más Detente, mátame La muerte es la sombra Que confiere la felicidad a la vida ¿Qué? ¿Qué dijo? No puede ser Esa herida es demasiado profunda Debo ayudarlo Pero si es un criminal Si lo llevo a un hospital No sería bueno No parece ser de aquí Lo mejor será que lo lleve a mi casa Después de todo Cervez muy bueno Con este tipo de cosas Vaya desamuso Bueno, entonces Se lo lleva y se lo chupa Kato ya no se siente normal Takato, weón Taka, ¿por qué se murió así? Oh my god Ahí está la parte de Shigi La wea de Shigi, weón Evangelium ¿Cómo dat? Y en mí todos los vicios Si tuviese que nombrar a alguien Te nombraría a ti Sin pensarme en dos veces ¿Por qué tú lo tienes todo? Y eres mierda ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso, weón? ¿Qué se habrá fumado? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Por favor, si estás viendo esto Dime qué es lo que se fumaste Invita, pecaunfa Seamos amigos No somos extraños Hace años que vivimos juntos Y aunque seas aburrido a muerte Que invite, que invite ¿Qué es lo que se fumó? Para divertirte Y como no Los cantadores Estamos juntos en este camino Tú eres prudente Yo soy impulsivo Está en el espacio Mira, está respirando en el espacio No, y mira cómo se mueven esos rendas Mira esos rendas, papá ¿Qué pasa? ¿Pumó, jefores? No te preocupes Yo, Alicia Me aseguraré de consolarte Siempre Oh Oye, sí, ¿qué? Creo que esa es una La he visto en algún lugar Oh, por fin, la trama La trama La trama de la historia No ¿Por qué? Esta historia le falta trama Sí A Naxxon no le gusta esto Mira cómo gira Mira cómo Oh, my God Qué chucha Kikyo Está Kikyo ahí Tienes convulsión ¿Qué chucha? Mi nombre es mío ¿Y el tuyo? Mi nombre, mi nombre ¿Cómo me llamo? Ha pasado un largo tiempo, jef ¿Qué? Vaya, por lo visto No soy el único interesado En este chico ¿Interesado? Por favor Tú no sabes nada sobre él Yo he venido aquí Para acabar con su vida Interesante ¿Qué? ¿Qué? Pienso entrometerme Si quieres pelear con él Pues hazlo No me voy a interponer Bueno, la verdad Es que no he sido El único que se ha dado cuenta ¿De qué rayos estás hablando? No entiendo nada De lo que está sucediendo aquí Ja, parece que has perdido tu memoria El compa pene Que hace aquí Mira, afuera hay otro tipo Que también quiere discutir ¿Las rocas? No mueras hasta dentro de tres días Me retiro Ok Ese tipo necesita una lección sobre vestimenta Dijo que había alguien afuera Ese Kikyo Robándose el protagonismo Ja, ja, ja Aunque ya no me siento nada mal De hecho, mientras te curábamos Nos dimos cuenta que te regeneras Y nos pasamos de una escena a otra rápidamente. Mira que este chaval... No, ya se acaba, puta madre, y no comentamos ni la mierda. ¿Pero es que tan rápido se ha apagado? Si, ya se acaban las weas. Y no entendí ni mierda, eh. Solo sé que... Oh my god, se te lo fue de Luffy. ¿Por qué es Luffy? En el próximo capítulo, Gefore se convierte en el rey de los piratas. En busca de donde empiezas. Pero esta historia tiene más sentido que... No. Que chucha. Bueno, eso fue todo. Mis amigos. Creo que la historia quedó más que claro. Yo no entendí esa parte donde salió en el espacio y empezó, no sé, a dar vueltas. A ver, a ver. Como que todo el mundo está en problemas porque... No sé. Hay problemas con... El problema es con Obama. Y... Y... Pues es... Tiene que matar a Obama y luego se olvida de todo. Y... Se encuentra... Esa tipa. Y ahora Fenix lo busca porque mató a Obama. Y... Y... Efores es racista. Solo mata negros. Nos faltó Taka. Taka... Taka está escribiendo pero... Pero nadie lo ve porque... Porque no habla. Sí... Por el Taka. ¿Qué le habrá pasado? Bueno, Taka. ¿Tienes algo que decir? Nos está criticando. Dicen que somos malos. Que no sabemos reaccionar. Es que esto fue una crítica. Así que... Sí, una crítica constructiva. ¿O qué no? Dicen que... Taka... Nos critica... Está criticando la crítica allí. Y... Y bueno, esto fue todo. Taka, si no vas a subir esto... Chúpalo. Chao. Sí, Taka, chúpalo. Ya, ya cortaste la huella, ¿no?